¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Mira uno piola Franco Oh, ahí empezó la risita de la chica ¡Vol! 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 Ahora esto blacho nunca lo miento For se cata' pero en tu ojo Eso sí un excremento No lo entiendo, eh No sé si es de yaquelo No, no me importa conmigo boludo El guan ni se despiertó, eh Pero este es, para mí que ni si permaneció Porque boludito en la batalla desapareció, eh Porque no es sin devalgo por tu ojo Es como decirte que es tipico, que este boludo... ¡Tiena pioco, luego! Cada vez yo soy rapero, ¿sabes? Tengo humildad, si quieres ser un rastero, primero, velocidad. Porque cada vez que tiro, vos sabés que lo hago bien. Cada vez salgo a Nidon, su papo lo mando al tren. Porque tengo cada flow, ¿sabés que vengo? Así tiro. Cada vez que tengo la niña salpada, por eso te tiro así, te la digo de un tiro. Así se va, así se viene, tengo la rima que se mantiene. Llevo el gene, por eso tengo el rap en la edad de N. No va, pero te pega, ¿sabés que no juega? Tengo el estilo, me parece, calto que me parece lo hago de nuevo. Cada vez el warning me chupa, cada vez los huevos. Pero yo sí con la base le pego a la caja y me parece que gano de nuevo. Un aplauso para los pies, guacho, dale. ¿Qué es Diego? ¿Le puede robar una réplica? ¡Gurado en tres, dos, uno! ¡Ah, qué va, qué va! ¡Réplica! ¡Réplica, tú te dicen! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Pasa la réplica! ¡Las rec, estás! ¡Pasa el fíjero, guacho, guacho! ¡Me va a ir a la concha de su madre, y con el mismo me gusta! ¡Ey, Diego! ¡¿Cuántos dos veritos nos quedan?! ¡Hincha de tempele, ¡con el empate! ¡Dos, tres, tres, tres! ¡Dos, tres, 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 tres! ¡Dos, tres, 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 tres! y un cartelero, estilo bueno yo te tiro, y muy sincero, cada vez que lo tiro, esto es un fracaso, si no le pegaste al warning no anduviste en el paso, porque tengo un flow, no sabes que así se va, tengo estilo, vos sabes que se va, lo Mortal Kombat, este flow que se rapea en la esquina, me parece al toque lo hago y se combina, me parece no tuviste infancia, si al warning no le pegaste en la esquina, porque tiro un flow, así se hace, sigo con pase, cada vez que sigo en piro, te tiro todas las bases, porque lo hago así, yo soy Levi's en MC, pero vos no creces, porque te digo, en este rap yo creces, pero va a jugar, hubiera llegado más temprano yo, yo llegué a mi anotado, pero después lo que hago es un fracaso, si, que se me habla de la ley, pero eso me parece que ahora inyectaron, lo echaron, me se burlaron, está captado, es como decirte que tu ojo estaba equivocado, a tu lado, que tu mente conmigo ha estafado, pero si me gaba el aire, a mi no me ha faltado, te hablo inteligencia, vos matas de mi, pero la copia tiene una presencia, encima te cuento que en esto está anulado, la presencia un cacho borrado, no me importa si en esto me equivoqué, me están mirando, preguntar a aquel, es como decirte que en esto yo la lulo, la copia es mi, lo figuro, tiempo, tres, dos, uno, réplica, te robaron otra réplica, tenés cuidado, la segunda te la roba definitivamente, bueno la tercera te la roba, no la otra, no la otra, tiro yo, ¡Boo! ¡Boo! ¡Qué onda el chanta! Dale guacho, dale guacho, dale, 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 dale! En esto era ADN, para mí vos no servís, nene Hey, no sé si se me fue, pero conmigo es la rima, este la canté, no sé Este me dice que yo bajo, es como decirte que ahora este no es alto Hey, ¿para qué? Me está mirando, pero si me equivoco parece que es para el otro lado Y no sé, encima te lo dije, yo lo siento, es como dicen que conmigo nunca lo convenzo Hey, vos me hablas de mí de esto, pero si te cuento que a este no se le hace eterno Para mí, hey, me parece que ha costado, vos al lado de mí y vos no rodas ni los dados Hey, vos sos un pelotudo, estoy muy equivocado, de que ahora vos me estás ganando Está chorado, hey, cuando le pagaste a un dado, el racero estaba anulado Cada vez que entro, vos a ver, le pego al clan, miro al otro lado, porque de viado está tu rap Pero tengo una ciencia de la inclemencia, vos a ver, que tengo el poder en esta ciencia Me parece, dice que yo juego con dado, pero no este es lo mismo que vos, este es condenado Pero tengo el rap del bueno, inyecto veneno, vos a ver, sos un cartelero allá en el paso No te la aguantas encima cuando te afrietan, tengo estilo, vos a ver, te cierro las puertas Porque yo soy como Dios, entro a la tierra y salvo la tierra completa Aunque seas así, tengo todo este flow, vos a ver, te mando todo como lo hace el dembow Cada vez que tengo todo este en un show, el guardia, el más cantelero de Santo Tomé Ey, no pasa nada, amigo, en el Skype te tienen como un mendigo Un lado de 3, 2, 1